Hola soñadores, ¿cómo estáis? Bueno pues al fin nos llegó lo que es esta placa, por fin llegó de confesar que lleva aquí un par de días conmigo, aunque de confesar que llegó hace una semana lo que pasa que yo no la tenía pedida a mi domicilio, pero antes de ir a esta historia pues bueno, pues como podéis ver las placas han cambiado totalmente de diseño yo no lo sabía, no tenía ni idea, no me lo esperaba y de hecho fue una relación bastante extraña porque yo estaba abriendo lo que es la caja con toda la ilusión y la felicidad del mundo y no es que esa ilusión desapareciera, pero fue en plan esta placa es distinta, las han cambiado y yo no me he enterado pero vamos que la ilusión seguía exactamente igual porque yo ya digo que esta placa ha sido muy 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 esperada en este canal y por fin pues bueno, pues la tenemos aquí, que esto ha sido posible gracias, 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 gracias a todos esto ha sido posible gracias a todos y os tengo que dar muchísimas gracias tampoco y por ello, la verdad y bueno, pues que nada, que a mí me encanta, que la veo preciosa también he de confesar que bueno, pues que me esperaba la otra, la antigua que hasta hace dos días pues no sabía que ya no existía que la habían cambiado y así es y bueno, pero que ya digo que a esta me parece preciosa también pero bueno, confieso que ese botoncito plateado enmarcado estaba muy guay, vale, molaba bastante pero vemos que ya digo que esto también es súper bonita las han cambiado, sí, tiene un aspecto más, digamos, más moderno he de decir que es metal, vale, no es ni cartón, ni plástico como he leído por ahí o gente que se han pensado claro, es normal, no las están tocando pues las están viendo visualmente pues piensan que, bueno, puede ser cualquier material pero os confieso que es metal, vale esto es como una, bueno, es como una chapa y claro, y lo que simula el botón pues es cristal, simplemente ya no hay botón en sí no hay botón en relieve es un hueco, como podéis ver aquí con cristal, vamos, espejo efecto espejo dentro con espejo, vamos y es lo que hace lo que es el botón por lo demás, pues prácticamente tiene lo mismo tiene, bueno, el nombre del canal que esto pues lo podéis escoger podéis poner el nombre que queráis que aparezca en la placa no tiene por qué ser el del canal pero creo que todo el mundo pone el del canal que es lo lógico y bueno, pues pone que es para susurros del sur por llegar a los 100.000 suscriptores y bueno, pues aquí pues la plataforma, ¿no? YouTube no sé, es que se ve súper bonito las letras tienen relieve, ¿vale? puedes notar si pasas el dedo puedes notar un pequeño relieve de las letras y yo quiero deciros que bueno, es que a mí me encanta la verdad ya digo que independientemente de lo que es la estética porque he visto y he leído opiniones de toda clase porque claro a ver que he empezado esto un poco un poco no sabía muy bien cómo empezar el vídeo porque es algo no es algo es algo fuera de lo normal no sé si voy a sobrevivir a este vídeo porque me estoy asando de calor sinceramente así que si me veis brillos es que estoy sudando prácticamente estoy encerrada en la habitación ya sabéis que la vida de las Merti es así y hace muchísima calor bueno el caso a lo que voy cuando yo abrí el el paquete de la de la placa ya digo que fue una mezcla extraña porque yo estaba muy contenta por supuesto y y estaba abriéndolo súper feliz y además pues eso pues la gente que tenía alrededor pues estaba pendiente y y sí y estaba feliz pero a la vez es como que me chocó la estética de la placa porque yo no sabía que la habían cambiado entonces pues ya busqué después por YouTube y tal y sí por lo visto pues la cambiaron en este año 2018 en febrero las cambiaron ya digo que yo no me he enterado absolutamente de nada y por después vi que sí que había vídeos pues con youtubers vale que ya pues estaban desempaquetando estas placas lo dicho todas me parecen bonitas sinceramente se dicen bueno porque se están haciendo así para desbaratar costes porque bueno ya somos muchísima gente en YouTube cada vez son más placas bla 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 no no tengo ni idea sinceramente de de la verdadera razón ¿no? de por qué se han hecho esto no lo sé ya digo que a mí independientemente de la estética para mí esta placa tiene un valor muchísimo que va muchísimo más allá de ella ¿no? es un valor sentimental y personal lo que esta placa significa para mí la verdad no sé para cada persona tendrá un significado pero para mí va más allá de la estética y ya está esta placa en este canal ha sido muy muy esperada y bueno y por fin pues que ya está que susurros del sur pues ya la tiene ya tiene aquí su plaquita y y nada voy a mostraros un poquito ¿no? lo que es el la como venía todo ¿vale? vamos a hacer un simulacru de cómo venía todo más o menos y así también os hago os amiguitos de verdad que agradeceros que bueno que sigáis aquí conmigo que esto como digo es que ha sido posible gracias a todos a todos a todos a todos y bueno vamos a hacer ese simulacru de cómo venía todo un poquito la verdad es que todavía no sé muy bien dónde ponerla no le tengo no sé no le tengo todavía buscado un sitio por detrás es de terciopelo y bueno como podéis ver pues tiene para para colgarla y vamos a lo que he dicho antes la voy a meter en la cajita y vamos a ver cómo venía todo pues bueno viene y la típica cajita negra de YouTube que ya todo el mundo habéis visto en muchos vídeos y una vez que se abre una vez que la abrimos tengo que ponerla sin torcida porque tengo la cámara ahí delante con la tapadera pues le tendría que dar a la cámara y dejarla caer pues vendría lo que es esta hojita de YouTube pues felicitándote por haber llegado a los 100.000 y bueno si queréis la leo y dice acabas de alcanzar un hito que logran muy pocos creadores de YouTube tu canal obtuvo la sorprendente cifra de 100.000 suscriptores sabemos que los números en YouTube pueden crecer mucho pero esperamos que no olvides el significado tras este hito de 6 dígitos todas las personas que se suscribieron a tu canal se conectaron con tus obras se sintieron inspiradas desafiadas o entretenidas alcanzaste este hito con mucho esfuerzo perseverancia y seguramente un gran sentido del humor bueno yo creo que YouTube da por hecho que todo el mundo en YouTube es blogger o humorista o algo así y bueno las cosas han cambiado mucho y hay muchas ramas ya nadie puede arrebatarte tu éxito nos gustaría reconocer tu trabajo con este premio de plata para creadores una pequeña muestra de nuestro aprecio y respeto sabemos que no estás aquí para obtener recompensas lo que hace es porque sientes las ganas de crear y disfrutar y porque encontraste un público al que le importas estamos ansiosos por ver tus próximas creaciones en este momento un millón de suscriptores puede parecer una meta muy alta la verdad es que sí pero que muy muy alta pero estás más cerca de lo que crees y te estamos apoyando felicitaciones atentamente Susan directora ejecutiva de YouTube bueno pues como habéis comprobado pues bueno ya hasta el millón pues no está la placa dorada yo juraría que antes a los 500.000 a los 500.000 creo que daban también una placa pero la quitaron puede que yo esté equivocada no lo sé pero no sé por qué tengo ese como ese recuerdo pero bueno ya está que todo todo se andará poquito a poco a ver si estamos más cerca estamos a 100.000 suscriptores menos y bueno pues este sería el papelito viene también envuelta pues eso pues con su esponjita para protegerla y así vendría lo que es la placa que viene envuelta en un plastiquito y viene con una tarjetita en la cual también te felicitan vale y es una tarjeta más que nada por si la placa viene en mal estado y tal pues tiene como un contacto para decir oye que mira que la placa me ha llegado tal la mía reconozco vale la mía tiene algunos arañazos no tiene muchos son dos o tres arañazos leves no le voy a mucha importancia porque tampoco es una cosa que si yo no lo digo creo que no os dais cuenta y sinceramente no sé cómo habrán llegado las placas de otros youtubers pero bueno está dentro de lo que cabe está bien ha llegado bien y la verdad es bonita no voy a decir que no que no es bonita porque lo es y de hecho cuanto más me hago a ella pues más me está gustando sinceramente simplemente es que bueno pues yo tenía la idea de la placa antigua pero por el hecho de que claro no sabía que las habían cambiado entonces yo no me esperaba esta sinceramente pero vamos que luego lo voy a decir que es verdad que cuanto más la miro y cuanto más me está gustando ya digamos que estoy más hecha a ella pero es que de verdad no es que no no tenía absolutamente vamos a ponerla así que me queda bastante bien no me tenía perdón la tontería no sé si es el calor o qué pero eso eso que claro que es que yo no tenía ni idea de absolutamente nada de ningún cambio de placa ni de nada porque youtube tampoco se ha dedicado a mandar correos o al menos yo no o no lo he visto o no lo sé bueno queda bien ahora quiero contaros cómo yo he pedido la placa vale y lo que me ha tardado porque sinceramente me ha tardado muy poco al contrario de lo que sé por 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 gente por otros youtubers y vamos que les ha tardado pues eso de unos 5 o 6 meses les ha tardado normalmente a la gente y yo confieso que me ha tardado pero que poquísimo a ver voy a poner así vale yo la la placa vale yo no sabía que te enviaban un código de para reclamarla bueno pues estuve esperando porque me decían que el código te lo mandaban a tu canal en el apartado notificaciones pues yo estuve esperando el código un mes y dos semanas o así le di de como de de espera ¿no? a youtube porque tampoco es plan de que llegues a los 100.000 y te van a mandar el código corriendo porque no no entonces yo viendo que pasaba el mes la verdad no 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 sé estaba no no me sentía yo muy segura de que me mandasen el código y yo digo pues mira yo me voy a poner en contacto con ellos y hasta me fui al apartado este de ayuda y sugerencias creo que se llama y le expliqué pues que mira que yo había llegado a los 100.000 y que bueno que todavía no había recibido el código y hacía pues más de un mes de aquello la verdad es que al día siguiente creo que fue como mucho me enviaron un correo con el código bueno felicitándote y todo eso y y con el código y la verdad hombre cuando las cosas las hacen bien pues las hacen bien no vamos a negarlo fue bastante rápido entonces ese código te vas al apartado que hay no sé si os pondré por aquí alguna capturita para que lo veáis te vas al apartado de creadores y a a recompensas o algo así creo que se llama o premios no, no me acuerdo pues ya está pues ahí introduces el código y ya se te abre una página pues para meter tus datos personales dirección y bueno pues el nombre que quieres que aparezca aquí en la en la plaquita porque tú puedes poner el nombre que quieras no tiene por qué ser el del canal pero como he dicho yo creo que es lo más normal y creo que es el que pone todo el mundo en el canal yo te llamo claro que va a ser susurros del sur y ya está la verdad es que me gusta como queda si os soy sincera si os soy sincera estaba ahí yo con la duda de me pondrán bien el nombre tendrán faltas no sabía yo si me iban a poner el nombre bien o sea quiero decir si me lo iban a poner con las dos R's al final o como me lo iban a poner pero si ha venido perfecto y nada pues eso cuando yo ya puse todos los datos y tal y le das a enviar a los dos días más o menos creo que fue envían un correo con un número de seguimiento y de cuando más o menos me va a venir el no mentira miento si con un número de seguimiento nada más entonces me meto en el número de seguimiento y veo para mi sorpresa que me iba a venir pues a falta o sea de diferencia desde que yo desde que me tolcó de que me envían el correo la placa iba a venir en una semana y yo sinceramente era en plan no se habrán equivocado ¿no? porque a ver si calculamos si calculamos cuando supuestamente a muchísima gente le ha tardado cinco o seis meses pues a mí sinceramente es que me ha tardado un mes y tres semanas no me ha tardado más ya digo que la placa lleva dos semanas en domicilio de un familiar yo fui por ella hace de nada hace dos días fui por ella y y nada pues que no me la puse aquí donde vivo ahora porque como no sé si me voy a mudar o no me voy a mudar y como esto supuestamente iba a tardar seis meses pues no me atreví entonces lo puse en domicilio en un familiar que era más más seguro y ya digo que ya allí llevaba como dos semanas y ahora es cuando fui por ella y hasta que esa es mi historia lo que quiero decir es que a lo mejor a la gente que le tarda tanto la placa es porque no contactan no contactan directamente con YouTube y le dicen oye mira que he llegado para que le manden el código o sea quiero decir que a lo mejor esperan que YouTube le mande el código y a lo mejor YouTube tarda en mandar el código pues ya sabe Dios cuándo porque yo ya digo que en mi caso había pasado un mes y dos semanas y no había obtenido absolutamente nada entonces pues ya está que por si no sé por si tenéis dudas si algunos sois youtubers y alguna vez llegáis a los 100.000 y no sabéis cómo hacerlo o no sé a lo mejor lo que yo he hecho es el camino un poquito más rápido para que te la envíen pues no lo sé o a lo mejor simplemente estaban en una temporada baja de mandar placas no sé y por eso han sido más rápido no tengo ni idea la verdad pero bueno lo cierto es verdad que a todo el mundo le llega tarde más o tarde menos que yo sepa a todo el mundo le ha llegado y si no no puedo dejar de mirarla porque porque no puedo dejar de mirarla es muy bonita y la verdad es que me parece mentira que bueno pues que después de cinco años cinco años y medio o así pues por fin la tengo aquí en mis en mis manos y nada pues ya me diréis que que os parece el nuevo el nuevo estilo de placa ya digo que yo he leído opiniones para todo o sea hay gente pues que le gustaba más la antigua hay gente que le gusta ambas gente que está también la ven bonita gente pues como yo a lo mejor que nos da igual más allá como vuelvo a decir que la estética a lo mejor hasta es lo de menos pero porque esto es satisfacción el conseguirlo y bueno pues muchísimas gracias a todos gracias por seguir aquí con Susurros del Sur por seguir confiando en este canal a los nuevos que habéis llegado que espero que os quedéis también por por mucho tiempo y que esto como digo es que ha sido posible gracias a todos y bueno como dice Youtube pues vamos por el millón ¿no? ¿por qué no? gracias a todos soñadores que no? Gracias por ver el video.